Vale, ya estás en directo, eh Lo sé, lo sé, me estoy viendo No tienes puesto lo de mensajes leídos Y yo pensaba, no sé si estabas viendo el directo Pensaba que no me habías visto el mensaje Ojalá me hubieras puesto verde de este hijoputa Ya me ha dejado tirado Iba a decir, si en 10 minutos no se ha conectado Vamos a hacerle un boicot No, no, iba a Discord Yo por inercia me he metido en Discord Y te estaba escribiendo por Discord No, es que Discord no voy a entrar a más ya ¿Estás enfadado con Discord o qué? ¿Has aprendido alguna lección en concreto? Ahora vamos a contar qué pasó Pero lo peor es que no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez Ni la cuarta que pasa Hace menos de una semana el moderador del canal Me escribió por chat diciendo Tamayo, estás todavía en el Discord Y te escucho desde hace 5 o 10 minutos Que estás haciendo un story de respondiendo preguntas Que para que dure 15 segundos lo repito mil veces Y se escuchaba todo Y eso ya me pasó también el año pasado y tal Pero con cámara no me había pasado nunca todavía Y me asusté Es que ayer, tío, ¿viste luego el directo? Lo tengo aquí para verlo un poco, el trozo Cuenta, cuenta tú, desde tu punto de vista Ayer estaba yo en mi canal Haciendo una cosa que es Repeluco Misterio Y por la mañana había estado hablando con Tamayo Y él se había quedado ahí en Discord Pues como en un limbo eterno Yo había... O sea, como un alma en pena Que se queda ahí Que no puede realizar el viaje Hacia el más allá Ahí te quedas Pero yo salí de él Yo lo sabía O sea, como... Sé que siempre me equivoco Y no quería quedarme dentro Control, derecho, cerrar programa Hice eso Y yo el programa lo tenía cerrado Estaba 100% seguro de eso Porque además pensé No sé cómo se cierra eso No sé cómo salir Voy a ir a lo seguro Es que sabes a lo que suena eso A una estrategia A lo típico de... Así rollo conspiranoico De... Es que nos espían a través de los programas Pero Discord es la versión cutre de eso Porque todo el sistema informático Que han ideado para espiarnos Es con un botón falso De que se creen que se desconectan Pero no se han desconectado Pero es que el audio y el micro Se quedan ahí En un lugar Y la cámara está en otro Yo siempre me lío mucho con la cámara Es que es horroroso Es que me ha pasado muchas veces además Bueno, continúo Yo estaba por la noche Haciendo tranquilamente el stream De Repeluco Misterio De repente alguien por el chat me dice Oye, ¿qué tamaño sigue desde esta mañana? En Discord Y digo yo, ¿cómo? Me meto en Discord Y efectivamente veo que estás ahí Y digo, pues yo qué sé Voy a... Tampoco se ha ido muy bien qué hacer Como además estaba en directo y tal Digo, pues voy a echarle Quiero decir a... No echarte a malas formas Pero para que no estés ahí Y de repente pincho Y te veo Qué miedo, madre mía, ¿eh? Es que... Pero es que además ese canal es público O sea, a mí que me veas Tú me da igual Pero imagínate durante todo el día Durante 10 horas La gente que se pudo ver conectado ahí Y además si me hablaban y tal Yo no me enteraba de nada Porque nunca me entero Porque la gente me habla No se te oía O estabas muy callado No se te oía No, no, el micro lo tenía apagado seguro Sí, cuando me viste tú Sabía que lo tenía apagado Porque al terminar el directo Apago Pero durante todo el día Que yo estaba aquí grabando mis cosas Igual había alguien así Con polomitas, ¿sabes? Sin enterar más No sé si alguien se ha metido Pero claro, yo de repente Cuando vi que te veía De repente ahí me sentí mal De hostia Lo típico de la playa Lo típico que hace la gente De cambiarse de ropa interior Con la toalla enrollada Pero de repente Sin querer mira Y ves un poco y dices Hostia, no quiero ver eso A ver, pero estaba vestido, ¿no? Todo bien A nivel contenido, digo Estaba vestido Claro, es que es un canal público No, no, tengo que echarle de ahí Como sea y luego avisarle Ya me metí Tuve que volver a meterme A verte Y a estudiar bien Lo pongo Para verte un momento De pasarlo mal Vale, claro Voy con miedo a que de repente Tú mires Y me veas a mí ahí Así No, no, yo no me enteraba Tú podrías haber estado Toda la tarde mirándome Y yo no me habría enterado En la parte esa Que te salen los programas ¿Sabes? Aquí no me salía nada ¿Ves? Como ahora no me salía Bueno, ahora sí que me sale Discord Pero en aquel momento No me salía nada Yo hice abrir así Cerrar ventana Eso hice Y se ve que sigo dentro Bueno, un miedo Pero bueno Es el momento El momento del hecho ¿Tienes el tamaño Lo que van a generar De tu Discord Desde esta mañana? Aquí está Está tamaño aquí En serio A ver, espera Sí, es verdad No sé cómo se le quita Pero no lo voy a expulsar Bueno, ya se dará cuenta Cuando vaya a Discord ¿Cómo va esto? Yo estaba bloqueado No sé cómo Pero el momento en que me ves Es Yo ahora lo estoy llamando Mierda, 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 mierda Mierda, mierda Mierda, mierda Se lo tengo que contar Me he metido sin querer Le he visto ¿Cómo se quita esto? Hostia puta Hostia puta Me acabo de meter en un lío O sea, estoy rojo, ¿eh? Estoy rojo ahora mismo No, 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 no Desde que me conecté a tu directo Y me dijiste Tamayo, ha pasado eso Llevas todo el día en el Discord Y todo el mundo te ha podido ver Yo estuve toda la noche rayadísimo Repasando momento a momento ¿Qué he hecho hoy? Yo qué sé O sacarme un moco Como la haría descubrir Que eres narcotraficante así, tío Por mi culpa te empuran Y mi pareja me dijo Yo ayer te dije la contraseña De mi tarjeta de crédito En voz alta Eso seguro, no se oía No, pero no se oía en tu momento Porque tenía el micro apagado Pero igual en otro momento sí Si alguien se conectó Y vio algo, que me lo diga Por saber, a ver si tengo que Si vio unas vedettes de repente Saliendo de mi habitación o algo Ya está, era solo eso 346 minutos más tarde La bomba gay La bomba gay No sabes tú que cada vez Hay más homosexuales Porque el gobierno de Estados Unidos Difunde un líquido Que te convierte en gay Para que no tengas hijos O sea, como la picadura De la cobra gay Pero con una bomba Tal cual Te acuerdas de la canción esa, ¿no? Sí, 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 cuál es Pues eso existe Como esa canción Pero con una bomba, ¿no? Sí, sí, sí Y eso es para que no tengas hijos Y que no se propague tanto La humanidad Y esta es la razón Por la cual hay tanta gente Que hay ahora Es una razón que te dicen ellos Literalmente Y pongo un audio Y varios vídeos En el podcast pongo audios De Alex Jones Por ejemplo Difundiendo esta mierda ¿Y cómo se tira una bomba gay? ¿Es una bomba con un líquido? Con un avión rociándolo ¿O cómo? Pongo la intro que he hecho yo A mí me hace gracia A ver, a ver Le pongo la intro Dale, dale La he grabado hoy, ¿eh? Aquí es exclusiva En exclusiva Para las 325 almas Que están viendo El canal de Tamayo ahora La picadura de la bomba gay A mí me gustaban mucho Cuando era pequeño Los programas de radio Que eran rollo novela Audionovela No sé Que tenía como recreaciones y tal Claro, eso en vídeo No puedo hacerme yo una película así Pero aquí sí Entonces hago de personajes Hago de tiniente y tal Bueno, vamos Esa es la intro del podcast, ¿vale? A ver si escucháis ¿Escucháis algo? ¿Escuchad? Sí, yo escucho ¡Vuela por los aires a estos cabrones! ¡Ya habéis oído al teniente! ¡Venga, adelante! ¡Moveos, moveos, moveos! Hace dos años que comenzó la guerra Y hace dos semanas Que no probamos el pan La situación es hostil Aquí en el frente Pero los superiores Nos han dicho Que esta lucha pronto va a terminar Llegan refuerzos Tenemos nuevo armamento Venga, venga, rápido Tirad esas bombas Son bombas, teniente No lo parecen Es una nueva arma De última generación Ultra Secreta La bomba gay ¿Qué dice Rall, señor? Provocará que los soldados De repente se vuelvan Irresistibles entre sí Esto provocará Que la moral y la cohesión De la unidad se derrumba Y el enemigo No podrá resistir ¡No, señor! Venga, atacad Atacad En la historia de la guerra Ha habido muchas ideas locas Con la intención de vencer A las tropas enemigas Y muchos aseguran Que una de esas ideas Fue la creación De una bomba gay ¿Cierto? ¿Mentira? ¿Bulo? ¿Conspiración? ¿O realidad? Hoy saldremos de dudas Y aquí ya Aquí ya empieza el podcast Primero la recreación La dramatización Es cojonuda, tío Mola un huevo Yo no sé Yo no soy objetivo Me lo he pasado súper bien Haciendo eso Yo solo aquí en mi habitación Imagínate que ayer Cuando estaba Ayer estuve grabando eso Imagínate a alguien Que entra en tu programa Ahí entró En tu En tu Pero señor Van a volver gay Yo de pie aquí ¡Vamos, corred! Aquí gritando yo en mi habitación Pues que sepas Que la intro me flipa, tío Está muy bien Y está muy graciosa Quiero decir Está muy bien De que está muy bien hecha Y está muy graciosa O sea que Muy guay, tío Yo me lo he pasado muy bien Y ese podcast Es el El último del mes que viene Así que para cuando salga La gente ya se habrá olvidado Acabas de ver un fragmento De un directo de Twitch Investigaciones en directo Entrevistas, charlas Y mucho más En este canal Podrás recuperar los mejores momentos Y recuerda Cada miércoles Nuevo reportaje de investigación En mi canal principal de YouTube Links en la descripción ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.